No le hice la pregunta de los programas de la calle ahorita. ¿Por qué? Lo tengo ahí por si acaso. Mi gente de Plata Informativo, hoy esta mañana hermosa que nos acompaña en Puerto Plata, le estamos girando una visita al director regional norte, general de brigadas Jacinto Minaya, aquí en Puerto Plata, desde sus oficinas, en vivo para todo Puerto Plata. Buen día, general. ¿Cómo está usted? Buenos días, Margarita. Es un privilegio estar con usted en esta mañana y con todos los televidentes que nos ven a través de este prestigioso programa. General, tiene que llegar a Puerto Plata aproximadamente cuatro meses. Así es. ¿Es la primera vez que viene a Puerto Plata? Es la tercera vez. Estuve aquí en el año 1994 como capitán, inspector de homicidios. Estuve en el 98 como encargado de los operativos turísticos en Sosúa. Y ahora, en el 2020, ya 21, me ha tocado venir como director regional norte y como general de brigadas. ¿Usted conoce a Puerto Plata? ¿Usted no es de los puertoplatinos? Para usted no es como nuevo venir a Puerto Plata. Me encanta Puerto Plata. Cuéntenos de usted, general. Sabemos que usted ha venido a Puerto Plata ya en estas veces que ha mencionado, pero cuéntenos de usted, en sí, de sus estudios que ha hecho. ¿Cuánto luchando es su vida, generalmente, en el aspecto de lo que es su profesión? Sí, Jacinto Minaya es o era un joven de 19 años que ingresó a la Academia 2 de Marzo de Atillo San Cristóbal como cadete en una promoción que se llama la décima promoción de cadete, general José Antonio Salcedo Pepillo. Y nos graduamos en octubre 28 del 87. ¿Tiene, general, el de esa promoción de él a algunos amigos que han venido a Puerto Plata, que han sido parte, por ejemplo, de base aérea, de otros cuerpos catrensos que es de su profesión, de su promoción? En aquellos tiempos, cuando egresé a la Academia, el primer año era conjunto. Es decir, que el primer año lo pasábamos en la Academia Militar Batalla de las Carreras, en San Isidro, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía. Entonces, ocasionalmente, las promociones nos reunimos. De mi promoción de los aéreos, hay dos que llegaron a comandantes generales, fueron Elvis Pérez y Richard Márquez Jiménez, que estuvo aquí. Y aquí en Puerto Plata, en la policía, han trabajado Rodríguez Miranda, Siria Conluñez, y así sucesivamente. De mi promoción, hubo una persona que llegó a director general de la policía, José Armando Edilio Polanco Gómez. Otros dos trabajaron como en relaciones públicas de la policía, Máximo Arturo Báez Aybali, Ramón Francisco Rodríguez Sánchez. Y uno también llegó a su director general de la policía, Neyvi Luis Pérez Sánchez. Y así sucesivamente. O sea, que ha sido una promoción muy buena la de ustedes. Toma en cuenta que de esta promoción, mucha gente ha llegado a puestos importantes. También tenemos una de la promoción que llegó a ministro de Defensa, Muñoz Delgado. Es una promoción que la gente a la que le toca evaluar esa parte, porque uno no debe decir, es bueno, es malo, sino los demás son los que deben evaluar eso. General, a diferencia de otros puestos que ha ocupado en diversas provincias del país, ¿cómo podría definir el comportamiento de esas provincias y la nuestra? Bueno, usted sabe que en mi trajinar de 37 años en la policía, mi carrera, yo la catalogo como una carrera extremadamente digna. Digna porque me ha permitido interactuar con todo el colectivo social de la República Dominicana. Desde trabajar en la parte este, Romana, San Pedro, Higüey, el Cibao, San Francisco, Samanán, Agua, La Vega, Santiago, aquí, hasta el sur, Barahona, Pedernales, San Juan. Bueno, uno aprende a diversos formatos culturales. Por ejemplo, en el sur, en San Juan, todo es agricultura con arroz, habichuela, Barahona, plátano, el este turismo, pues el Cibao de todo, porque en el Cibao hay de todo. Entonces la gente también tiene hasta una forma diferente de hablar. Y no voy a entrar en detalles ahora, pero uno va conociendo y de pensamiento también y de prioridades. Puerto Plata es una ciudad de personas laboriosas, de personas trabajadoras, de ciudadanos muy, muy emotivos, que aman su provincia, que trabajan, que se esfuerzan y que cumplen la ley. Porque debo decir, muchas personas, muchas veces me preguntan, medios, que cómo yo evalúo el comportamiento de los puertoplataños. Yo lo valoro como ejemplar. En su mayoría. Usted sabe que quizás, vamos a entrar en detalle y decir que se viola la ley por esto y esto y esto, pero, en un examen, usted no tiene que sacar 100, usted saca 90, 92, y es una buena nota. Sí. Y eso más que un laude. Sí. Ajá. General, tomando en cuenta que ya usted ha venido a Puerto Plata anteriormente, cuando ahora se le anunció que usted volvía, ¿qué fue la primera cosa que usted le dio a la cabeza? ¿Volver a Puerto Plata? Es un poco diferente, porque las tres veces que he venido, he tenido funciones diferentes y he venido en épocas diferentes. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación especial, una situación de crisis, la pandemia. Entonces, son muchos los retos que tenemos que afrontar hoy día. Es una crisis que nos ha cambiado a todo. Y tenemos que elaborar estrategias que vayan en beneficio de la colectividad y conservar la vida de los ciudadanos. Vamos a generar a lo del COVID, porque este público que sigue a Puerto Informativo quiere escuchar de la voz del general. ¿Cómo manejamos esta situación que tenemos por el COVID? ¿Cómo ha sido? Porque mucha gente en la calle se queja del trato que le da la policía en los operativos. Por ejemplo, una gente, yo estuve ayer en un supermercado comprando y alguien se acercó a mí y me dijo, mira, porque había unos muchachos ahí haciendo algo en el frente y se tiraron tres unidades de la policía. Entonces, realmente la policía está haciendo este trabajo desde el punto de vista del comportamiento de este ciudadano que a veces sabemos que está violando la regla, la ley, pero que también estamos en un proceso delicado, en un proceso complejo, que es el COVID. ¿Cómo entiende el general que va manejando aquí en Puerto Plata lo que es este proceso? La policía trabaja con una base de ley, una base de derecho, con la ley. La policía no hace trabajos que estén fuera de lo que es el alcance de la ley, que en ocasiones hayan actuaciones que quizás no estén enmarcadas dentro de esos cánones, pero no es la intención. La policía está entrenada para proteger vidas y propiedades, para proteger a los ciudadanos, para servir a los ciudadanos. Y si el ciudadano viola la ley que tenemos en boda en la actualidad, como es el distanciamiento social, el no uso de mascarilla, entonces la policía tiene que actuar. O se está violando el toque de queda, pero también, aparte de eso, no podemos obviar que también la policía trabaja investigación, que también la policía cumple, es auxiliar del Ministerio Público. Entonces, muchas veces los ciudadanos no tienen toda la información del por qué una acción policial se da en un lugar X. Puede que lo graben, puede que tengan una interpretación, pero eso es la democracia. Pero si alguien me pregunta, ¿qué pasó en tal situación? Yo podría dar una explicación de eso, porque todo lo que sale, todo lo que se hace en mi jurisdicción, es la consecuencia de una planificación, de una organización, de un pedimento legal. Entonces nosotros trabajamos para hacer que se cumpla la ley, y para proteger a los ciudadanos y facilitar la convivencia pacífica. General, unos jóvenes, me parece que ayer, si mal no recuerdo, antes de ayer, grababan en la calle de Puerto Plata un videoclipo que se vio en las redes, alguna gente se quejó del trato de la policía en esta particularidad, ya que usted me dice que siempre bajo su jurisdicción, por lo regular usted está enterado de todas las cosas que van pasando. Usted habla del caso de la calle 4 de Cristo Rey. Bueno, sí, usted sabe que aquí tuvimos recientemente la experiencia del caso de la perversa, y no es que, sino la violación del distanciamiento social, el no uso de mascarilla, el consumo de alcohol. Pero en este caso es peor aún, porque es violación del toque de queda, es la aglomeración de personas. Nuestro director general, el mayor general, Eduardo Sánchez González, ha dado instrucciones claras por lo que es el cumplimiento de la ley en materia del toque de queda. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Se está dando que muchos ciudadanos que están a veces ingiriendo bebida alcohólica, aparte de ingirir bebida alcohólica, tienen una contaminación sódica, un sonido que excede los decibeles permitidos, y enfrentan o atacan a la patrulla policial. En este caso de la especie, la patrulla fue atacada a botellazos, a piedra, ya había más de 80 personas, y la policía fue atacada. La policía, en ese sentido, los policías que estaban ahí eran unos cuatro, no eran suficientes, lanzó una bomba lacrimógena en el lugar para disuadir la situación del momento. Pero eso está dentro de los cánones de actuación de los policías, y ese hecho ahí lo ameritaba. Y no hubo personas heridas, no hubo personas maltratadas. Y ese es el objetivo nuestro, que podamos disuadir una situación sin que haya causas mayores. ¿Tiene a menudo este tipo de inconveniente en Puerto Plata? ¿La agresión de ciudadanos hacia ustedes? Se da, se está dando ahora porque, como decía nuestro presidente anoche, en su alocución, Luis Rodolfo Abina del Corona, él hablaba de que la gente está cansada del confinamiento, y es verdad. Las personas tienen ya un tiempo encerrados, cohibidos, y eso tiene que ver con lo que es la tranquilidad emocional. Uno tiene que darle un poquito a la evaluación de Dave Coleman, lo que es la inteligencia emocional, para entender el comportamiento humano en estos tiempos de crisis, eso es entendible. Pero nosotros tratamos de dar soluciones adecuadas, soluciones que no erosionen la integridad física de los ciudadanos, aunque vamos a producir arrestos. Y muchas veces, esos arrestos, cuando el ciudadano se resiste, la policía tiene que aplicar una cosa que se llama técnicas policiales. Quizás el ciudadano lo interprete como que lo apretó mucho, le apretó mucho a la esposa, lo subió en la camioneta de una manera abrupta, pero, dependiendo las circunstancias, el policía va a actuar. General, en esta situación que yo decía que es compleja, este confinamiento del COVID, ¿están ustedes preparados para afrontar esas dificultades que se les presentan? Y me refiero no solamente a Puerto Plata, a nivel nacional. Y le hago la pregunta por la experiencia que usted tiene, yo sé que usted es una persona que tiene muchos conocimientos, que no es un general cualquiera, sino que se ha capacitado. No, yo soy un general cualquiera, yo soy uno más. Nada de eso. Pero me refiero a los conocimientos. Bueno, yo soy uno igual que cualquier otro. Por aquí hay sangre que corre por las venas, igual que cualquier otro yo. Pero, permítame decirle que nosotros estamos entrenados para eso. Estamos entrenados para manejar situaciones de crisis, de problemática. Nosotros somos el orden público. La Policía Nacional es la institución, por mandato constitucional, encargada del orden público, de la convivencia pacífica entre las personas. Y nosotros debemos y damos respuestas satisfactorias a las demandas de los ciudadanos, especialmente cuando estamos en tiempos de crisis. Y, en este momento, es la mejor oportunidad para demostrar nuestras capacidades, como dijo Albert Einstein. Y eso es lo que estamos haciendo, produciendo las respuestas adecuadas. Claro está que estamos en una pandemia, en una crisis, en donde todos estamos reaprendiendo. ¿Por qué? Porque no teníamos experiencia de este tipo de situación. Pero, también tenemos aquí los diferentes formatos de comunicación, desde las redes sociales, desde la radio, desde el 911, un operador que trabaja 24 horas, una oficina de atención al ciudadano, y las redes sociales. ¿Para qué? Para que el ciudadano se exprese. Cuando el ciudadano expresa una acción policial que la considera adecuada, pues nosotros la revisamos. Y vemos qué podemos hacer para mejorar eso. Porque, al final del día, nosotros trabajamos para los ciudadanos y para el orden público. General, antes de nosotros venir a esta entrevista, le conversaba yo con el presidente de la Junta de Destinos, de Lomela Bestia, que es Alquimere Vázquez, y él me decía, cuando tú vas a ir a trabajar con el general, recuerdo decirle que nosotros necesitamos que él nos dé la vuelta por la ola de delincuencia que tenemos en esta comunidad. ¿Cómo anda eso en Puerto Plata? Nosotros estamos dando la vuelta por todas partes, lo que pasa es que no lo decimos, pero sí estamos dando la vuelta por todas partes, le damos seguimiento a todo. Y permítame decirle que Puerto Plata, en las recientes estadísticas, resultó ser la provincia número uno en cuanto al índice de criminalidad, donde se percibe la criminalidad más baja en cuanto a estadística, es Puerto Plata. ¿Pero qué pasa? Siempre vamos a estar dando atención a las demandas ciudadanas, siempre estamos produciendo esos resultados. Aunque, como usted sabrá, ahora hemos estado un poco compelidos con los encuentros comunitarios por asuntos de la pandemia, que no es lo que yo desearía. A mí me gustaría tener más encuentros con la comunidad, tener más acercamiento, escucharlo más de viva voz. Pero nosotros no nos gobernamos y hay una problemática que nos tiene a todo controlado. Pero cada situación que se da, nosotros tenemos el conocimiento y producimos la respuesta. Sí le pedimos a todos los ciudadanos que denuncien, que vayan a los destacamentos a poner las denuncias, que expresen las problemáticas para así nosotros poder dar las respuestas adecuadas. Después del confinamiento, en los meses que usted tiene aquí, lo que más tenemos es la violación por el toque de queda u otro caso de delincuencia y eso se ha mantenido a los mismos niveles o eso ha bajado. No, aquí ha bajado. La criminalidad en sí ha bajado. Pero me refiero a lo del toque de queda. Pero en cuanto al toque de queda, tenemos... Eso está en la palestra, violaciones en el toque de queda, porque estamos en el top de los primeros cinco en cuanto a violaciones de las leyes que tienen que ver con el toque de queda y la salud. Estamos entre los primeros cinco. A veces hemos estado hasta en el segundo. Pero hay que ver cuáles son los parámetros que se toman en cuenta, que aplican para llegar a estos resultados. ¿Por qué? Porque esa evaluación se hace en base a los arrestos por no mascarilla, por violación del toque de queda, por motocicletas que se ocupan. Entonces, yo podría darle dos lecturas. Una lectura es que estamos produciendo las respuestas. Estamos produciendo las respuestas. Y la otra es eso, de que quizás aquí haya más... Por ser una provincia eminentemente turística, la gente a veces no justifica su presencia en las calles, aunque hay varias áreas de trabajo a las cuales se le permite el libre tránsito durante el toque de queda, como los empleados de los hoteles, de restaurantes que mandan comida por delivery, de farmacias, y así sucesivamente. Pero a veces hay personas que no justifican su presencia en las calles. Otro ingrediente es el alcohol y la contaminación sónica. Y no... A veces como que no tomamos en cuenta al vecino del lado para escuchar una música en altos decibeles. Entonces... Pero es una cultura nuestra y lo de la música. Nosotros somos una sociedad caribeña. El caribeño es alegre, es dinámico, pero tenemos también... Tenemos que ser cuidadosos con el respeto a los demás, especialmente con la contaminación sónica y los horarios. Porque no es adecuado que usted saque una bocina a la puerta de su casa, aunque usted esté en su casa, y ponga un típico a las 3 de la mañana cuando la gente está durmiendo, está trabajando, porque usted se haya tomado unos cuantos... haya ingerido unos cuantos tragos y entonces salga del contexto normal y la música cada vez que uno toma alcohol como que el tímpano se va cerrando y usted lo que dice es súbelo, súbelo. Pero el que no está tomando alcohol y está en su cama y quiere descansar entonces eso le está ocasionando problemas porque al otro día va a trabajar y no pudo dormir esa noche entonces eso es un problema. General, el acercamiento de la población cuando no estábamos en confinamiento, esas charlas educativas, ese compromiso que de una forma u otra asumía a la policía, ha dejado sus frutos este acercamiento a los sectores. Bueno, usted sabe que vamos adoptando estrategias diferentes. Yo mantengo una comunicación con los medios de comunicación y a nivel digital extremadamente intensa. A veces cuando salen las nuevas disposiciones de nuestro comandante en jefe, Presidente Constitucional y Rodolfo Abina del Corona, entonces nosotros analizamos esas disposiciones y socializamos primero con nuestro personal, el personal que va a la calle a realizar patrullas, a un chequeo, retén y así sucesivamente. Entonces le transmitimos y le explicamos el alcance de esas disposiciones y cuando tengo la oportunidad en medios de comunicación como este tan visto, entonces también hago una reexplicación del porqué porque a veces el ciudadano no entiende, dice, no entiende toque de queda y libre tránsito. El toque de queda es hasta una hora, pero el libre tránsito o movilidad es que usted puede trasladarse de un sitio a otro en vehículo, no irse caminando para el parque, mucho menos estar en un centro comercial, es realizando compras a los venduteros, a los chimichurris y esas cosas, no, no es eso, es que usted puede movilizarse en ese tiempo y que el toque de queda es a una hora. O sea, que yo no puedo decir que me faltan dos horas por la movilidad, voy a hacer tal cosa. usted puede moverse, pero no que usted tenga, que usted esté en un colvado comprando libremente porque hay movilidad, porque ahí no puede permitir aglomeración y si bien es cierto que a los negocios, aunque sea, se le permite, si venden alimentos y esas cosas, se le permite mantener la operatividad, pero es con un delivery, no con aglomeración de personas. Entonces debemos como entender esa dinámica porque muchas veces como que la gente no lo entiende y si no lo entiende a veces yo entiendo que es como que se hacen los chivos locos con la situación para aprovechar porque usted sabe que uno siempre tiene a veces una defensa de su argumento y podemos decir, bueno, pero hay libre movilidad, yo estoy en la calle, yo no estoy violando ninguna ley, pero está en un sitio estático, usted no puede acertarse al malecón cuando toca movilidad. Nos encontramos señores, mis amigos de Plata Informativo conversando con el general de brigadas Jacinto Minaya de aquí de Puerto Plata, un hombre preocupado por el orden de la ciudadanía de este pueblo y para todos ustedes desde sus oficinas en esta mañana. Dígame, definame cómo es usted en el aspecto de su trabajo diario, cómo es, es, cómo usted se refiere. Bueno, yo tengo que estar muchas horas despierto, se podría decir que duermo cinco, seis horas, cuatro, porque me acuesto después de las once de la noche y me levanto a las cinco de la mañana, temprano cuando me levanto hago un poco de ejercicio, después me preparo rápidamente porque tengo una reunión virtual todos los días con el director general y con los directores regionales a nivel del país, pero ya cuando yo tengo esa reunión virtual ya yo estoy edificado de todo lo que pasó en la noche y en las 24 horas, ahí pasamos balances, socializamos, recibimos instrucciones y luego viene la cotidianidad de atender a las personas, alguna actividad que tengo, muchas veces aquí a veces me llaman y dicen pero yo llamo al general y yo no puedo hablar con él, imagínese si yo estoy con usted en esta entrevista por ejemplo y yo tuviera el celular y estuviera chateando recibiendo una llamada, usted entendería que yo no le estoy atendiendo, los ciudadanos entenderían que yo no le estoy atendiendo o que entonces no estoy en lo que tengo que estar y mi cerebro no se direcciona entonces por eso muchas veces me llaman, le pido disculpas a las personas que me llaman que a veces no puedo atender su llamado pero tenemos toda una estructura de mando, de servicios, aquí en la dirección desde el operador, desde el 911, desde la oficina de atención al ciudadano, desde los departamentos de la dirección de investigaciones criminales, desde asuntos internos, desde la inspectoría, desde la comisión de personas retiradas, desde la fiscalía, desde hasta aquí tenemos hasta una oficina para hacer los juicios virtuales, entonces hay todo un personal trabajando a nivel de la provincia para dar las respuestas a los ciudadanos, pero muchas veces los ciudadanos piensan que deben hablar con el general porque es la persona que le va. ya resolví. Entonces, si hay una estructura de mando, una organización, una estrategia de trabajo, todos, cada quien en su puesto, en su puesto puede dar la respuesta que el ciudadano demanda dependiendo de la especificación. General, debo preguntarle a mi asistente productor si él tiene una pregunta para usted. Si él tiene una pregunta, no tiene pregunta, general, no tiene pregunta para usted. Me están tratando suave. Es que los ciudadanos y yo estamos en la misma línea. Para usted, general, que así mismo también allá afuera tiene la misma perspectiva de ese trato acorde al ciudadano porque a veces el ciudadano hay cosas que no entiende quizá por la misma capacidad de quizá no aprender algunas cosas, la educación por donde ha pasado el proceso y eso hay que sobrellevarlo. Sí, pero debemos dar las explicaciones. Cada vez que se toma una decisión, que hay una nueva disposición, nosotros tratamos de socializar y de retransmitir eso y explicarlo. ¿Para qué? Para que todos podamos digerir eso, desde el policía que está en la calle hasta el ciudadano al cual se le aplica la ley cuando la viola. Nela, entonces nosotros queremos agradecerle que usted nos haya dado la oportunidad y el permiso de estar en su oficina compartiendo con usted para darle a saber a los ciudadanos cómo van las costas en Puerto Plata en cuanto al confinamiento, los trabajos tan importantes de ustedes con la ciudadanía. Y nos gustaría a nosotros que usted le dé un mensaje a la ciudadana de Puerto Plata, a los dominicanos y dominicanas. Yo creo que es inverso, yo creo que el que tiene que darle las gracias a ustedes soy yo y mi equipo por la oportunidad que nos han dado de poder llegar a lo más importante de nuestro accionar que son los ciudadanos. Yo me siento altamente agradecido, es un privilegio para nosotros poder tener la oportunidad en su tan visto programa. Para nosotros es un privilegio eso de permitirnos llegar a los ciudadanos de estar con usted. y el mensaje que tengo para la ciudadanía es que nos cuidemos, que la vida como es un eslogan que siempre vivo emitiendo con todas las personas que me accesan, que la vida no tiene fotocopia, que si queremos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelito, a nuestros hijos, tenemos que cuidarnos porque cuando en una familia hay uno que anda en las calles y los otros están confinados, todos los que están confinados van a ser afectados por ese solo que está en la calle, que respetemos la ley, que las disposiciones que tiene nuestro gobierno es para beneficio de los ciudadanos, para conservarles la vida, para que seamos lo menos afectados posible por esta pandemia y todos sabemos que hay un rebrote, todos sabemos que hay situaciones, estaba mirando anoche un noticiero y habían nueve o once personas muertas en el día de ayer y de esas cinco eran de Puerto Plata, lo que quiere decir que esto no es un juego, esto es un asunto que está afectando al mundo entero, no solamente a la República Dominicana, pero a nosotros por ser una ciudad eminentemente turística, nos afecta directamente, ya vimos por ejemplo como unos connotados de la medicina, han dicho que hay ya una cepa del virus aquí y que vino de Inglaterra, ¿por qué? porque nosotros somos una sociedad eminentemente turística, aquí vienen personas de todas partes del mundo y tenemos que recibirlo, ¿por qué? porque la economía tiene que estar activa, porque vivimos de eso, entonces tenemos que producir, el gobierno necesita dinero, la sociedad necesita dinero, el pueblo necesita dinero, necesitamos que el dinero fluya y que la economía se mantenga, es un reto que tenemos con la pandemia, pero tenemos que convivir con ambos y tenemos que cada día cuidarnos más con nuestra mascarilla, con el distanciamiento social, con el alcohol, con la manita blanca, entonces, y que si vamos, estamos en grupo de personas, cuando lleguemos a la casa tenemos que tomar en cuenta todos los correctivos para evitar contaminar a los que están en la casa y no sabemos si nosotros en ese momento nos contaminamos, entonces, practicar la higiene. Bueno, desde las oficinas del general de brigada Jacinto Minaya, director general norte para Plata Informativo, quiero, antes de despedirnos, pues decirle a ustedes que mantengan el distanciamiento, usen su mascarilla, cuídense de lo suyo, cuídense de su familia, es su responsabilidad como ciudadano, cuidarse usted y cuidar a su suyo, una cuota que todos tenemos como ciudadanos, es cuidarnos y velar por nuestros familiares. Bajo la dirección de Nando Fortuna, ah, el general, pero es que tipo usted es, que si usted ganó, que si un perdedor le dijo, yo soy liceísta, usted perdió entonces, general, en mi casa mi mamá y mi papá son aguiluchos, eso era una guerra, la suerte es que ellos están en la capital y yo estoy aquí y ellos no me iban a atacar, pero hay que felicitar a las águilas ibaeñas por el triunfo de anoche, usted es un feliz perdedor, y felicitar a los puertoplateños por el comportamiento, porque pedimos que por favor que celebraran en sus casas y lo hicieron así, no estuvieron en la calle, caminando, los que menos, los que menos, quizás unos cuantos no vieron, pero no fueron vistas, así que hay que felicitar a la comunidad de Puerto Plata. Usted parece que está contento en general con los puertoplates, me luce como que sigue, como que las cosas van marchando bien. Yo casi nunca estoy guapo, siempre tengo que estar, no en emoción, pero tengo que estar en condiciones de poder escuchar a los ciudadanos para que ellos se sientan bien, emitiendo sus denuncias y solicitando la colaboración nuestra. General, déjame, déjame, Hernando, coger un minuto más. En otros tiempos nosotros teníamos la convicción de general de cara muy dura, de un tamaño así bien grandote y así como muy fuerte, como no, la ciudadanía, eso era lo que adoptaba ese tipo de persona en lo que es la policía. Casi siempre uno no ve a un policía con el rostro de sonrisa y cosas como estas, pero eso ha cambiado, ¿verdad? Usted sabe que la aplicación de la ley, uno no tiene que estar poniendo la cara guapa para hacer que se cumpla la ley, porque la carne no está en el garabato por falta de gato. Además, estamos en tiempos modernos, donde hay diversidad de pensamiento, hay maneras diferentes de asumir las problemáticas y estamos en una crisis, pero sobre todo estamos en el cambio. Entonces, el cambio... ¿El cambio de gobierno o el cambio de actitud en ese aspecto? En el cambio de gobierno, en el cambio de actitud, en el cambio de enfrentar estas problemáticas de una manera diferente, poniendo siempre de nuestra parte, siendo positivos y esforzándonos cada día más por tener un mejor país y una mejor sociedad. Bueno, General, pues nosotros en otra ocasión estaremos y en otros momentos visitándole nueva vez para poder compartir con usted y con los ciudadanos puertoplateños desde aquí, de estas oficinas, porque la verdad es que la interacción y poder llegar a los ciudadanos es la cosa más importante que podemos hacer para tener esa empatía y para que haya un mejor funcionamiento en lo que es nuestra sociedad. Muchísimas gracias a usted por recibir esta mañana esta programación en vivo es para Plata Informativo bajo la dirección de Nenando Fortuna, Margarita Vier estuvo con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Recuerden, señores, usar su mascarilla y mantener el tratamiento.